Muy buenas chicos, que tal, como estáis todos, bienvenidos al canal, os habla Riku, vamos a continuar con Resident Evil 7 en un episodio más. Bueno, seguimos donde lo dejamos, concretamente en el capítulo anterior, la lavandería, tras, como ya sabéis, ver la última cinta de vídeo que no llegamos a completar porque no sabía como cojones, bueno, se avanzaba en esa cinta avanzada, bueno, por decirlo así, ya me entendéis. Pero el caso es que, lo que sí me gustaría ahora mismo, a ver, nos llaman por teléfono, espera, joder, qué oportuno quien sea, tío, ¿quién coño es? Eres tú, Zoe, o es el loco a este tío que nos está persiguiendo. Sí, es este, tío. Que sí, pesado. Wow, esa fiesta me parece a mí que a Isaac no le va a gustar mucho, no le va a hacer mucha gracia, tío. Bienvenida para él, no va a haber, supongo, si la hay, pues será, será mortal, vale. Como os iba diciendo, como ya sabéis, anteriormente venían buscando un kit de reparación aquí fuera, que muchos de vosotros habéis comentado que por aquí cerca había uno. Y mierda, lo que sí hay es este puto bicho, tío. ¿Pero qué? A hacer puñetas, tío. Hazme un favor y no te levantes, ¿vale? Vale, bueno, me ha hecho caso, perfecto. Sí, pues aquí debajo está el puñetero kit de reparación. Me ha costado bastante encontrarlo, la verdad, porque quise, ya simplemente por curiosidad, ¿no? Porque como no lo encontramos grabándolo, dije, joder, pues tampoco debe estar tan lejos este kit de reparación. Vale, a ver, podría haber ahí usado el cuchillo en lugar de gastar una bala de escopeta. Bueno, pues aquí está, por fin lo he encontrado. Muy bien. Evidentemente esto lo hice antes de grabar, ¿no? Para ver dónde cojones estaba, tío, que ya simplemente me picaba la puta curiosidad. Otro de estos, tío, ¿pero qué? Vale, entra. A ver, bicho. Esto es propiedad privada, ¿no? Entres, ¿vale? A ver. Vale. Entonces, a partir de aquí podemos hacer varias cosas. Podemos, con este kit, pues, mejorar, bueno, mejorar, reparar la pistola rota, que está justamente aquí. O bien, coger la escopeta, que dejamos justo en la estatua, ¿no? Para coger la escopeta rota. Ya sabéis, cogemos una escopeta rota para, a cambio, coger esta. Pues ahora podemos hacer al revés. Dejar esta escopeta para cogerla rota. Y esta, a su vez, puede repararla con esto. Pero no sé si va a valer la pena el cambio, ¿no? No sé si... La pistola rota en su lugar, pues... Darle uso con esto. Va a ser que sí. Porque, a fin de cuentas... Es que si dejamos la escopeta esta, solamente nos quedamos con una. Y en este caso, pues, tendríamos dos pistolas. Con lo cual vendría mejor esto. Vamos a ver. Aquí de reparación con esto. A ver. Vale, pistola M19. Una pistola relativamente potente. Está en malas condiciones, pero aún así funciona. Vale. Bueno, mira pues. Ya tenemos aquí otro juguete nuevo. Vamos a meterlo aquí. Perfecto. Vale, el lanzagranada. No sé si meterlo también ahí. Sí. Mezcamos esta pistola. Y de estas tres armas. Lanzagranadas, escopeta y lanzallamas. Perfecto. Vale. A ver. Veamos, ¿qué podemos coger? Básicamente, el objetivo ahora, como nos ha dicho el loco este, Lucas, por teléfono, es entrar en la fiesta, ¿no? Que está justamente en la puerta esta que había muchas luces. Que de hecho, metimos ahí una tarjeta. Tarjeta roja. Y nos quedaba esta. La azul. Que iríamos ahora a colocarla. Pero no sé si... A ver. Meterme algo más. O dejar ese espacio para lo que venga. Sí, yo creo que sí. Vamos a dejarlo así. Venga, a ver. Perfecto. Vale. A ver. Lo que sí me gustaría sacar son balas de pistola, tío. Que no tengo. No tengo una mierda, tío. Hostia. Bueno, pues... Vamos a la fiesta, ¿no? A la fiesta se ha dicho. Chicos, un apunte, un matiz. Me cago en la puta. Otro de estos, tío. Qué mierda. Bueno, bueno. Esta pistola potente, mis cojones, ¿eh? La estamos usando, tío. Potente una mierda, ¿eh? No veo yo aquí mucha mejora, tío. Maldito bicho. Bueno, en fin. Vamos a entrar en la fiesta. Venga, a ver. Que se cuece. Tarjeta. Venga. Entramos. A ver. ¿Qué viene ahora, tío? Mira, hace música. Hostia. A ver. Hostia, pues está muy currado, ¿eh? Hostia, tío. Let's play. Uh, aquí adentro están grabando, tío. Están montándose aquí un display. Le hago un juego, tío. A ver. Hostia. ¿Qué? ¿Pero qué mierda, tío? Si no hay nadie. ¿Qué fiesta es esta, tío, sin gente? ¿Qué mierda? A ver. Vale, vaya fiesta, tío. Tío, más rara, tío. Hostia, puta. ¿Qué quieres, tío, loco? Si te estoy viendo en la pantalla. Ethan, espera, 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 espera. Tengo algo para ti. Mira lo que tengo. ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer, joder, con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan. Esto no es especial. Esto... Esto de aquí es especial. Mira, Ethan. No todo el mundo quiere volver atrás. ¿Cómo? ¡Qué, Evelyn! Solo trato de enseñarle. Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes. Es una estúpida forra. No entiende que no quiero... Se la ha pensado el insulto, tío. Se la ha pensado, ¿eh? Hostia. Gracias, tío. Gracias, joder. ¿Quieres el suero? Uh, amigo. Por encima de mi cadáver. ¿Me oyes? Bueno, Ethan. ¿Qué me dices? Pues que estás loco. ¿Qué te iba a decir, tío? Nada que no sepas. Hijo mío. ¡Hostia! ¡Joder! Se ha petado la tele, tío. ¿Qué mierda? ¿Esto es una fiesta? ¿Vosotros creéis que esto es una puta fiesta en condiciones, tío? Para eso me traen aquí, para ver un loco, tío, quitándose una uña con un... ¿Lo que coño sea eso, tío? Hostia, pues... Yo aquí tonto y se ha armado, tío. Esperando a ver a gente aquí que estuviese aquí... Ya borracha, tío. Y me encuentro con esto. Joder. Hostia. Vale, por aquí hemos venido, ¿no? A ver. Sí. Espera, espera. Es por aquí. Vamos a ver. Vale, pero entonces... Seguimos igual. Seguimos sin pistas. Porque la casa esta nos ha dicho el loco este. Que no hay mucho que hacer, hostia. Pero aquí... Uy, 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 ¿y qué? Madre mía, tío. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Salvo un pasillo lleno de qué es esto, tío. Da asco, ¿no? Este pasillo, tío. Esto pintura no va a ser, claro. Vale, a ver, a ver, a ver. Mira, qué mierda. Son maniquís, tío. Wow. ¡Una trampa! Hostia. Un momento. Esto se lo ha montado bastante bien, eh. Hostia. Porque aquí... Como nos descuidamos un poco y no veamos esto... Nuestro querido Izan sale volando por los aires, tío. A ver, ¿cómo desactivo esto yo? Vamos a ver. Vamos a meter el cuchillo. Vamos a romper cajas. ¿Qué paso de gastar munición? ¿Y cómo desactivo esto, tío? ¿Ah, sí? A ver. Vale. Mira, otra... Otra bomba, tío. Munición de pistola. Vale, a ver, esto... Esto está lleno de trampas, tío. Me cago en la puta. A ver... Estamos en área de pruebas. Vale, esto ya... Esto no me gusta. Mira, mira, aquí hay otra... Otra trampa, tío. Aquí vas a tener que saltar, Izan. Como puedas, hijo. Aquí... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me la he comido, tío! ¿Qué coño que sigue ahí la trampa, tío? ¡Qué mierda! Esta trampa está... Está hackeada, tío, esa trampa. ¿Qué mierda? ¿Cómo pasó? A ver, pues disparando. Venga, a ver, vamos a ver. Esto lo soluciono yo... En un momento. Vamos a... A ver. Ahora ya está. Sí, gracias. Vale, a ver. Aquí hay algo. Una cabeza. ¡Anda! ¡Otro kit, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué guay! Vale, este sitio... No sé si os suena de algo. Este sitio... Eh... Hostia, pues... Cogemos una foto... Misteriosa... Que casualmente mostraba este sitio. En el cual nos decía que había algo... Si lo rebuscábamos bien, había algo... Interesante. Y yo creo que es esto, ¿verdad? Moviendo la cabeza... Que, por cierto, la cabeza no está. ¡Hostia, tío! Pues sí, parece que ese escondite era eso. A ver, no quiero más trampas, ¿vale? El loco es este, tío. ¿Cuántas trampas has puesto? Vale, a ver, a ver. Uf, aquí hay que mirar con 50.000 ojos, tío. Ahora. Espera, voy a tomar una... Una plantica. Estamos en rojo, tío. Hostia puta, a punto de palmarla. Vamos a ver, no sé si crear... No, venga, usamos una planta. Simple, venga. Amarillo. En precaución, estamos. Bueno. ¿Qué tenemos? Más munición. Es que esto, a simple vista, parece como pintura, ¿no? Pero claro, luego te pones a pensar toda la mierda que hay aquí y esto de pintura, pues poco. Esto de pintura tiene mis cojones, tío. Vale, a ver. ¿Qué? Hostia, una trampa, tío. Eh, esa no la ha visto. Qué guay, tío. Esa me la ha comido, eh. Esa me la ha comido doblada, tío. Es amigo mío, si está bien puesta. Una trampa muy ingenua, eh. Venga, a ver. Toma por culo, me curo del todo y ya está. Venga, a ver, más trampas. Vamos a ver. Hostia, pues. Bueno, está poniendo difícil, eh. El puto loco este, tío. Está como un cencerro. Mira, aquí otra trampa. Se ve claramente. No, qué cojones. Hay dos, tío. Una en diagonal y la otra recta, tío, por abajo. Hostia, pero ¿cómo pasó ya ahí, tío? Disparando. Vamos a ver un momento. Espérate. ¿Por aquí qué hay? Aparte de sin luz. No hay nada. Vale, a ver. Vale, querido Lucas. Debo decirte que esa trampa que me has puesto estaba ahí bastante bien. Estaba un bicurrada. Pero esta, bueno. Te falta un poco ahí rebuscar un poco más, tío. Porque... Se ve claramente que aquí hay una trampa. Y se ve claramente que aquí hay otra. Vale, ¿cómo? A ver. ¿Agachado aquí? ¿Me da? No, vale. Perfecto. No me da. Vale. Esa vamos a dejarla ahí. Venga. De regalo ahí. Por si pasa alguien. Algún bicho. Algo. Que le explote a él. Vale. Aquí tenemos un baúl. Espero que no sea explosivo, tío. No me jodas. Ah, vale. Esto sí es un baúl verdadero. Perfecto. A ver. Vamos a... Podemos... Este kit, por ejemplo... Moverlo. Podemos meter el fluido químico... Para crear munición. Vale. A ver. Fluido químico... Con esto. Pólvora. Vale. Veinte balicas. Perfecto. Hacen un total de veintinueve. Bien. Genial. ¿Qué más podemos llevar? A ver. Hostia. Si combinamos esto... Sí, tenemos tres balas. Incendiarias para el lanzagranadas. Perfecto. Munición de escopeta. Podemos llevar más. Suplementos. No, esto no. Hace falta más... Más fluidos. No tenemos ya ninguno. Vale, vale. Bueno. A ver. Sigamos aquí con más... Exploraciones. A ver qué podemos sacar. ¿Por aquí atrás hay algo? No. No. Vale. A ver, por aquí. Venga. ¿Esto qué es? Un pin. ¡Ay, ay! Joder, qué susto, tío. Prueba con 0814. No, 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 no. 0621. No, 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 no. A ver. 0514. Venga, inténtalo. Nunca se sabe. ¿Cuál meto, tío? 0514. 0514. Eh, eh, eh. Nada más has puesto una trampa, cacho cabrón. ¡Ah! ¿Cómo lo sabía, tío? Mira que lo sabía, tío. Una trampa. Hostia, hay que averiguarles el código, tío. Hostia. Maldito enfermo, tío. Dime la clave. Tan difícil es la clave, tío. A Lucas le encantan los trucos. A la vista está, ¿no? Está claro. Joder, pues... Es bastante ingenioso, ¿eh? Las trampas no son lo suyo, pero... Las trampas visibles no son lo suyo, quiero decir, pero... Las trampas ocultas... Hostia puta, que bien se las dan, tío. Vale, vale, pues... Tomamos nota. A ver. Vamos a minar, ¿no, coño? Vale, a ver. Hostia, pero es que cuál es la clave, tío. Maldito a Lucas, dime la clave. Venga, a ver. Vamos a probar con otra. Pues lo sé. Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814. No, 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 no. 0621. 0814. Vamos a probar esa. No, 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 no. Es 0514. Venga. Inténtalo. Nunca se sabe. Hostia, me he perdido, tío. Espérate, a ver. 0814 hemos dicho. No, 05, no. Espera, 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 espera. Venga, que Dios reparte a suerte. A ver qué sale. ¡Ah, errónea! ¿Y si me voy de aquí, tío? A ver. Amigo, vale. Esto es para seguir intentándolo. Vale, vale, vale. Pensaba que ya directamente eso... ...iba por nosotros, tío. A por nuestro cuerpo. Hostia, y nos metía ahí un... ...un empalamiento, vamos. Que nos dejaba ahí tiesos. Hostia, vale. ¡Ey, Lucas, he vuelto! ¿Cuál es la otra que ha dicho, tío? Hostia. Vamos a ver un segundo. Me da la impresión de que esta clave... ...está justo en la tercera... A ver, esta puerta... Ah, espera, si por aquí no hemos ido. Hostia puta. A ver. No, no, por aquí no hemos ido. Vale, vale, pues vamos a seguir por aquí. Venga, a ver qué hay. Os estaba diciendo que esa clave... ...es posible que la encontremos... ...justo tras... ...empezar la cinta de vídeo. La tercera, la última que vimos. De hecho, que no se llegó a completar. No sé si esa clave... ...pues ahí se muestra. Pero si no vemos que podemos hacer nada aquí... Hostia, tío. ¿Qué es esto? Una pata de un... ...animal, tío. Qué asco. Vale, a ver. Otra puta trampa, tío. Me cago en todo. Esta trampa sí me das como siempre. Joder. Ingenioso, ¿eh? Esa ha estado bien, tío. Esta... A ver, espera. Vale, no tiene pinta que... Es que no... Es que no se ve ningún puto cable, ¿no? A ver si la rompo. Esta sí, vale. Esta sí. Fluido químico. Esto... A ver, otra trampa seguro. Me cago en todo. No, vale, vale, vale. Vacío. Munición de escopeta. Esto no sé qué cojones es. Pero mejor no saberlo. Por aquí. A ver. Ya es que no me hacía ni de romper las cajas, ¿eh? Hostia, tío. Vale. Uy, este pasillo pinta mal. Este pasillo me da a mí que... Mira, mira. Hay otra trampa, tío. Ahí, mira, mira. Se ve el... El cable, tío. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ah, no, tú no. No, 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 no. Espera, bicho, espera. A ver si saltas ahora. Venga, salta, salta. Sí, pero salta antes, cabrón. Vale, a ver. Hostia, tío. ¿Dónde coño estamos ahora? Vienen más, vienen más. Por ahí vienen más. Por ahí vienen más bichos, tío. No me gusta esto. Espera, una plantica que me cure y ahora venga, sigamos. Mira, mira, le he visto, le he visto. ¡Ay, señor, que te he visto! Ah, este es un... Estos son de los que se mueven a dos patas, tío. ¿Y ese? Ese está moribundo, tío. ¿Qué mierda? Eh, caballero, se te olvida andar, eh, pie, eh. Estás tumbado, no sé si tú lo sabes. Hostia, tío. Ahora es justo cuando aquí debe haber una trampa que sea por el suelo, ¿no? Para que cuando pase el monstruo este, este buen hombre, se la coma, ¿no? A ver si puedo pasar. ¿Me dejas pasar? ¿Sin morderme, tío? Vale, 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 vale. Ahí te quedas. Perfecto. Hostia, aquí había otra puerta, espérate. No, 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 no. Vale, vale. Me arrepiento, me arrepiento. Me voy, me voy. No me sigas, tío. Vale, más pólvora. Me parece que este bicho se va a tomar su tiempo en mordernos, ¿eh? Porque a este paso... Vamos, chiquillo, venga, tú puedes. Venga, venga, ven aquí. Ven aquí, venga, ven. Vamos ahí, acércate. Venga. Vamos. Ánimo, tú puedes. Sí, este se toma su tiempo, ¿eh? Vale, a ver. Aquí hay otra puerta. Esto está bien de puertas, ¿no, tío? Me cago en todo. Oh, sala segura, tío. Mira, incluso podemos aquí ojear la cinta que cogimos. ¿Esto qué es? Munición de escopeta y combustible sólido. Perfecto. Vale, pues sí. Pero es que parece si ahora hacemos un descanso y miramos la cinta de vídeo, ¿no? Que, por cierto, es esta. Sí. La de cumpleaños feliz. Perfecto. Vale, a ver si ahora con un poco de suerte podemos saber qué cojones hacer. Y, bueno, completar la cinta, chicos. No es obligatoria, se supone, porque... De hecho, como ya sabéis, yo salí de la cinta porque no sabía cómo continuar. Y, como veis, la historia principal se puede seguir. Aunque esa cinta no se complete. Pero, bueno, yo creo que convendría bastante verla, ¿no? Para ver qué se puede ahí sacar en clave. Voy a dejarlo. Este kit de reparación, por ejemplo, lo eliminamos. Perfecto. Fluido químico, no. Esto es para crear una... Una... Obvia munición. O balas para el combustible. Para el lanzallamas, ¿no? Sí, vale. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Una máquina de escribir. Muy bonica. Y ya está, vale. A ver. Pongamos la cinta. Venga, ponedos cómodos. Sacad las palomitas y a ver qué pasa, chicos. Vamos allá. Amigo mío. ¡Vale. Mira, mira, está el panel Mira, mira, a ver qué cojones No, es imposible ver ahí la clave, tío Me cago en todo Va a ser cojonudo, tío Va a ser cojonudo Estando tú aquí, cojonudo, vamos Nos encierra, vale A ver Nosotros hemos pasado por aquí antes, ¿no? Está claro Hemos seguido ahí a la izquierda Según salimos del pasillo este Y estamos un poco más adelante, pero ahora A ver, esto está más oscuro que... A ver Un momento, tío Esto no me suena a que haya aquí tan poca luz, ¿eh? Necesito una vela o algo, tío A ver Vale, ahí está la tarta Al pasar Vale, ahora, ahora, ahora sí Vale A ver ¿Cómo era esto? Tío, a mí me organizas una fiesta así Te me mando a tomar por culo, tío Igualmente La misma fiesta no se ha montado, tío Aquí La misma masacre Va a hacer con nosotros aquí el capullo este A ver, aquí había algo Aquí Había un telescopio, ¿no? Me parece Sí, vale Un telescopio Un telescopio sucio Vale Tenemos una vela como arma O sea, con esto podemos hacer aquí un... Una parrillada a los enemigos con la vela encendida Importante A ver La trampa es la siguiente Si pasamos aquí Se supone que tenemos que encender la tarta esta con la vela encendida, ¿no? Pero hay una trampa Una trampa muy curiosa Y es que al intentar encenderla Salta La alarma esta del agua Y nos apaga la puta vela, tío Con lo cual Vamos a probar lo siguiente Vamos a dar un poco de chicha a esto Al gas Ahí está Usamos la vela A ver La vela La vela, amigo Ahora A ver, aquí había Una cuerda Que quizás con esto se puede quemar Mira, tío Mira, tan sencillo como esto Vale, a ver ¿Y ahora qué? Vamos a ver ¡Wow! ¡Qué de globos, tío! ¡Qué de globitos! ¡Anda, se explotan! A ver Esto, esto no... Esto no... Esto me... Lo veo yo un poco sencillo, ¿eh? Va a ser muy difícil Abrir esto sin... ¿Qué? ¿Qué pone? Sin la contraseña Happy Hostia ¿Qué mierda ha sido eso, tío? Otra vez, tío Vale, a ver Vamos a ver Aquí no se puede hacer nada Perfecto Y los globos, tío Joder Vamos a ver Vamos a pensar con la cabeza Chicos Vamos aquí a pensar un momento Este telescopio está sucio Vale Con lo cual Podemos Intentar limpiarlo ¿Cómo? Con el agua Se me ocurre esto, ¿no? A ver Es que otra cosa, no sé Pero... Más ideas A ver, venga Si se apaga la... La vela A ver Saminar No, saminar No usar A ver Mira, ya no pone que está sucio Ahora pone que está normal y corriente Parece que le han añadido un filtro polarizador Si lo usamos A ver ¿Qué mierda, tío? ¿Eso qué es? A ver Eso es como una clave, tío Una clave que quizás está relacionado con un panel que hay aquí cerca Que no sé si estaba aquí a la derecha A ver Sí, sí, sí Este es, este es Sí, sí, sí Este es Vale, vale, vale Mirad Pues entonces sí Entonces esto Sí Hay que... Imagino Esos dibujos En forma de clave Habla que meterlos en la... A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos ahí? Veamos Tenemos esto Tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Este No se abre A ver No Algo falla Vamos a ver Vale Es que la clave puede ser esta No, no sé si el orden Bueno, variará al ponerlo Pero La figura izquierda es esa La del centro es La especie de campana Eso no sé Lo que coño será Pero El de la derecha Es un Es como un Un feto, ¿no? Un recién nacido Vale Vamos a ver Ahora Joder ¿Qué mierda? Muñeco de paja ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones Se encierra aquí un muñeco, tío? Aquí dentro Muñeco de paja Es algo Aspero Al tacto Aspero, perdón Aspero al tacto A ver Examinar O sea, esto pincha, tío Le ha metido un palo ahí Hostia Por el ojete Bien Bien metido, ¿eh? Madre mía, tío Habrá sufrido Vale, a ver ¿Y qué hacemos con este Buen muñecote, tío? Vamos a ver Si probamos a ¿A qué? Vamos a probar No sé No sé ¿Qué cojones probar Ahora mismo, tío? A ver La contraseña Pero es que no me da opción A cambiarla, tío ¿Qué mierda? No tengo opción A cambiarla Este muñeco No sé Tiene Aparte de que Vas a coberlo Sinceramente, ¿no? Contiene alguna pista, tío Esto seguramente Ey, aquí he visto algo, tío Esto que es Mira, tío Un globo Mira, tío Si hay algo que me jode bastante Es estas cosas, tío La solución es la más simple que hay Coger esto Pero es que A veces hasta que la encuentras Como es el caso Te tiras aquí Un buen rato, eh Buscando la solución, tío Es que luego te jode realmente Por encontrar algo tan simple Como es esto Un puto globo, tío Vale A ver Bueno Un globo de groma Desinflado Si lo examinamos Examinar Mira, ahí parece que tiene algo ¿Verdad? Eso parece que tiene algo, tío Este globo tiene truco, eh Vamos a ver Vamos a intentar Explotarlo A ver con esto Vamos a ver Hostia ¿Qué mierda, tío? Un puto globo Ha salido ahí Ay, qué dolor Mira, hay otro ahí Pero eso es una pluma Eso no es un clavo, tío Hostia Puto globo, tío Mira, tenía trampa Te lo he dicho, eh Hostia Una trampa que no molaba nada Vale A ver Se me ocurre poner este muñecote aquí Para, a ver Mira, pasa algo, tío Ah, se quema ¿Qué cojones, tío? Un dedo, un dedo falso A ver Es la parte de la mano de un muñeco Un maniquí Está hecho de metal Vale Bueno Aparentemente esto no Nadie se lo esperaba, ¿no? Que de este muñecote salía un dedo Que precisamente Por cierto Imagino yo Irá en este En este buen hombre Aquí que estaba Esperando meter algo A ver Bueno, hombre Toma Un dedillo Pa' ti Mira que ven Ya puedes ahí Articular los dedos Que bien A ver ¿Y qué consigo con esto? Me parece que puedes sujetar algo Pues La pluma No encaja La llave Sí, la llave Sí Porque la llave De hecho Ya la pusimos anteriormente A ver Ahora Sí Es que da miedo, tío El muñecote Vale ¿Qué has hecho, tío? A ver Cuéntame ¿Qué has hecho? Vale ¿Qué cojones has hecho, tío? Es que le falta algo, ¿no? A ver Ah, amigo La pluma Anda, coño Joder Qué completo hasta ahora, ¿no, tío? Con una Una llave Una pluma Un dedo Hostia puta, tío Solo le falta una cabeza nueva ¿Qué mierda es esto? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hostia puta, tío Esta co... Qué mierda, tío Me ha tatuado el brazo, tío Con un... Con la pluma ¿Qué cojones me ha puesto, tío? Loser Ha puesto loser, ¿no? Mira, tío Puto muñeco ¿Serás cabrón? Hijo de puta, tío Ojalá de un... Vale Ojalá de un chungo Ni te quedes ahí muerto Capullo Vale, a ver Uf Nos ha puesto aquí Loser Nos ha tatuado Loser Casualmente Si metemos esto aquí A ver Sí, mira Coge perfectamente Vale, ahora sí Y ahora nos deja interactuar con esto Perfecto Vale Pues quién iba a saber, ¿no? Que la contraseña iba a... A ser puesta Por un puto muñeco, tío Encima nuestro brazo Hostia, tío Loser Eso... Eso... Eso pinta mal, ¿eh? Porque eso... Loser Eso es perdedor, tío En inglés Hostia ¿Qué cojones va a salir de aquí, tío? Pues no tenemos una pinta Desde luego, ¿verdad? Mira, esto Aquí A ver Una válvula Mira Sí A ver No hace falta que ahí se pusiera eso, ¿vale? Porque la manivela se ve claramente, tío Está ahí No hace falta que se pusiera ahí No somos tontos, ¿eh? Esa manivela se... Vamos, a ver qué se puede coger Vale Y ahora esto Imagino que irá aquí colocado ¿No? Sí, perfecto Vale Vaya pedazo manivela, tío Joder Vale Y ahora Es cuando, mágicamente Al encender la puta vela Y al pasar donde está la tarta A ver Quiero usarla ¿Qué cojones, tío? No me deja usarla ahora Espera, coño Si es que estaba usando el telescopio Bueno Bueno, tío Esto no me gusta Esto no me gusta Algo muy chulo va a pasar Mira, 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 tío Mira, mira ¿Qué cojones ha puesto a hablar, tío? ¿Esa música a dónde coño viene? Uy, 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 tío Esto pinta mal, ¿eh? A ver Venga, con dos cojones Venga, metela ahí Hostia, tío Hostia, 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 hostia Mira, mira, mira ¿Qué cojones ha explotado, tío? Hostia Que me quemo Que me quemo, tío Que me estoy quemando Apaga el fuego, tío Me quedo con la puta manivela en la mano, tío Eh, me han encerrado ¿Qué cojones? Bueno, tío Bueno, tú tienes aquí los minutos contados, tío Has muerto, tío Ha muerto, tío Joder Sí, feliz mierda Me he hecho un palo Joputa Qué cabrón, tío Tío Gracias. Vale, desde luego que este tipo es bastante ingenioso, ¿no? No solamente con las trampas, algunas de ellas, por cierto Porque hay otras que payachapuza El pobre que nos pone ahí una trampa muy visible Pero es que otras Pues es que no se lo espera nadie, tío, ¿no? Como eso que hemos hecho, tío, poner una vela ahí Aunque estaba claro que algo iba a pasar, evidentemente Pero nadie se esperaba eso Que muriese ahí el pobre hombre calcinado, tío Totalmente quemado, hostia puta, pues Va a haber que pararle los pies al loco este, tío Vamos a ver Por aquí se puede seguir Se puede bajar por aquí abajo Pero no voy a bajar, espérate, voy a guardar primero Y, ¿qué os parece si mantenemos aquí un poco... Atención La paramos aquí, chicos Y en el capítulo siguiente avanzamos, ¿no? Para que sea aquí todo mucho más emocionante Hostia puta Vamos a guardar aquí encima, vale, perfecto Bueno, como ya estamos Llevando bastante capítulo Bastante episodio de hoy Cerca de 50 minutos Si no voy mal, pues Sí Buen momento para dejar el episodio Y Comenzar en el siguiente Bajando por aquí, ¿no? Por las escaleras estas Para ver lo que hay Así que, chicos Me despido A menos si dejar aquí algo Antes de cortar No, porque ya hemos guardado sinceramente Ya no hace falta, ¿no? Bueno Todo lo que se pueda coger o dejar Pues se cogerá en el... O dejará en el episodio siguiente, chicos Capítulo 10 Si no voy mal, ¿vale? Así que nada Espero que este, pues, os haya gustado Gracias Como siempre a los que me seguís Chicos, chicas Y hasta la próxima No